Estuvimos reunidos la semana pasada junto al Secretario de Provincia de Cultura, Ariel Ábalos, y la Ministra, Arabella Carreras, también estuvo presente. Cada uno contó un poco los proyectos y la idea es, bueno, todo el apoyo que realmente vamos a recibir en el año. Yo particularmente voy a hablar del Bolsón, la ayuda que Provincia nos va a brindar para poder ir a los barrios y hacer talleres ahí. También hablamos un poco de lo que va a ser la Feria del Libro, bueno, de toda la planificación que cada uno tiene anualmente y que siempre sale a pedir ayuda. Y también un poco empezar a congregarnos todos y a saber qué es lo que hace el vecino para, si queremos, de hecho estamos trabajando para que la filarmónica venga en diciembre a hacer la misa criolla, entonces aprovechar acá y que venga Bariloche y hacer todo un circuito donde, bueno, a todos nos conviene y también tenemos la posibilidad de disfrutar de un evento de semejante envergadura, ¿no? Bueno, un poco se trató de eso, de afianzar bien los vínculos, de ver qué está haciendo cada uno. Se lanzaron nuevos proyectos que yo todavía no soy quién para contarlos, pero se viene un proyecto muy interesante que contó la ministra y también un congreso, encuentro, va a haber charlas el 19, 20 y 21, va a haber un festival que se está organizando con el MICA, con Ciudades Creativas, esto se va a realizar en Bariloche. La idea es que a través de este medio convoquemos a todos los gestores culturales, productores también, que se acerquen acá a la Casa de la Cultura. A mí en esta semana me va a estar llegando la data exacta de cómo va a ser esta organización, pero es muy importante para ellos, para que se den a conocer, va a haber gente del exterior, se van a dar espacios para que presenten sus proyectos, va a haber un espacio para que cada uno pueda, cada productor pueda estar exponiendo lo que hace. La idea es que esto se trabaje paralelamente con provincia para ver qué manera podemos instaurar, para darles una mano para que todos podamos ir. Pero lo importante es esto, que se acerquen acá a la Casa de la Cultura o que nos manden un mail, así en pocos días nosotros tenemos que estar mandando el listado de la gente que quiere participar en este encuentro. Va a haber música, danza, bueno... ¿Y va a ser en San Carlos de Bariloche? Exactamente, va a ser en el Centro Cívico, se van a armar como dos cuadras de puestos, va a haber encuentros, realmente va a ser un festival muy grande y reitero, esto es muy importante para todos los gestores y productores para darse a conocer, ¿no? Porque va a haber gente de afuera para ir haciendo esto mismo que hacemos nosotros entre los directores de contarnos y de mostrar qué es lo que hacemos para empezar a ampliar un poco el espectro. Buenísimo, entonces sería para el mes de abril, no queda mucho. Exactamente, 19, 20 y 21. Igualmente mañana, cuando a mí me llegue toda la información de provincia, vamos a empezar a plasmar todo en las redes y nosotros mismos a contactar a todos los productores y gestores que siempre están colaborando y haciendo cosas acá en Cultura, pero bueno, a través de ustedes también es un buen medio para que se vaya corriendo la voz. Buenísimo, entonces también cualquier información más adelante pueden pasar por Casa Luis Centrario. Sí, yo diría que ya la semana que viene nos tenemos que poner a trabajar porque la idea es esto, bueno, como cada lugar podía mandar un invitado, entonces estamos viendo de tratar que vayamos todos juntos en vez de mandar una sola persona, por eso cuantos más seamos, más interesados haya, también tengo que mandar el cronograma para que en Buenos Aires, bueno, a ver qué posibilidad hay, hay un corto si quiere mostrar, en qué tiempo, tenemos muy poco tiempo para organizar muchas cosas y también tengamos en cuenta que es toda la provincia, ¿no? que es toda la provincia, ¿no?